Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Tenemos bombazos de última hora, buenísima noticia, de Lesbos más Activision en el Reino Unido, concretamente en el país, donde todavía quedan esos flecos importantes por cerrar con el CAT y la CMA. En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos, porque insisto, es importantísima la noticia, es un paso importantísimo, el que nos llega de dicho país. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las kendios imprescindibles de las últimas horas. Visual Arts de PlayStation sufre despidos por un gran giro en un proyecto multijugador. Aunque no está del todo confirmado, se dice y se cree que el proyecto multijugador del que se trata es básicamente el nuevo videojuego de The Last of Us, que como bien sabéis, también ha tenido un giro dramático de los acontecimientos. Básicamente Visual Arts está en colaboración de desarrollo del nuevo título multijugador de Naughty Dog. Bueno, lo que digo siempre, todo mi apoyo a las familias, por supuesto, muchísima suerte de cara a las futuras aventuras laborales, que seguro que les irá muy bien, insisto, todo mi apoyo a esos trabajadores barra desarrolladores. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. El CAT británico, que ya sabéis que básicamente es el estamento de apelación respecto al bloqueo de la CMA, está apretando a la misma CMA porque debería haber aceptado las soluciones de Microsoft. La CMA se ve corralada por las exigencias de los jugadores, compañías en desacuerdo con su decisión y el mismísimo CAT británico, que será decisivo para girar toda esta tortilla. Alega que Microsoft tendría que haber recibido el visto bueno. Y si esto, esta información, la está diciendo el propio CAT, que es el responsable para poder volver a colocar la pelota en el tejado de la CMA, es una importante y excelente noticia. Según la fuente de información, GCR, un integrante del Tribunal de Operaciones de la Competencia Británica, es decir, el CAT por sus siglas en inglés, se ha encargado del cumplimiento de la ley utilizando medidas conductuales para aprobar la fusión, que, según la CMA, propone implantar problemas de competencia si dicho acuerdo procede a formar éxito, impidiendo el progreso de una competencia saludable para el mercado. Esto último es lo que argumentaba la CMA, pero el CAT, como bien dice la información, no está para nada de acuerdo y dice que ya con las propuestas conductuales de la propia Microsoft, es decir, las soluciones, para evitar estos problemas, era más que suficiente. Sea como sea, como bien sabéis, el CAT se tiene que pronunciar, tiene que haber todavía diferentes pasos burocráticos hasta que llegue, digamos, la pelación o la resolución de la pelación, pero si nos está llegando este feedback, el cual el propio CAT ya está viendo claro que el paso que se tenía que haber dado era ni más ni menos, que el visto bueno, es decir, la aprobación por parte de la CMA, todo apunta y es bastante probable y creo que esto también es bastante lógico que dicho tribunal de apelación acabará llevando otra vez el caso a la CMA y yo creo, y esto es intuición mía, pero recuerdo la prudencia y las dificultades que tiene todo esto, que se acabará probando con condiciones. Pero vamos pasito a pasito, hoy tenemos esta gran noticia, una más, de las muchas que se están sumando a la gran remontada de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y, por supuesto, es un paso muy importante que tenemos que subrayar. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, darle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!